El robo de motocicletas y celulares se ha convertido en algo cotidiano en esta parte del país. Ramón Mauricio Martínez narra como unos individuos en un carro gris Sonata lo despojaron de 21 mil pesos y su celular en tamboril. No, yo lo único que dijeron que montáramos el carro rápido, estaban encapuchados los cuatro. ¿Un carro gris, tú me dices? Sí, un carro gris, un Sonata, el gris. ¿Y por qué te cacharon ellos ahí? Porque yo les dije que tengan cuenta con ella que está embarazada y entonces ellos me cacharon ahí. Me manipuló la pistola y me robaron. El otro le decía, tírale, tírale. Y él dijo, no, no lo voy a tirar. Y él le dijo, déjalo tranquilo porque ella está entregando todo, porque tú tienes que tirar. Mientras que en Urabo, allá Marcos Cruz, los ladrones le cargaron su motor, valorado en casi 90 mil pesos, en la calle 10. Nosotros salimos de la casa de allá, de la que nosotros lo llevamos, a la casa de papá de ella. Entonces, nosotros entramos a dejar algo, nosotros lo llevamos. Antes del minuto, nosotros salimos y ya hemos denotado. El politólogo Rubén Rodríguez entiende que el mal debe atacarse con firmeza y brindar mayor oportunidad, principalmente a la clase más joven. Las cifras que dan de que ha bajado, de que ha subido, es porque a veces no las reportan. La gente, cuando son víctimas de atraco, si les roban el celular solamente, los reportan a la compañía, eso no aparece en los récords. Las autoridades se han enfocado en devolver la paz a los dominicanos, con el reforzamiento en el patrullaje mixto, lo que precisamente facilitó el decomiso de 12 armas de fuego en operativos realizados en el Ensanchez Fallat, donde además se detuvo al presunto delincuente Jaelmer Vargas Rodríguez. En Santiago, Chundamarte, RNN.